7.29 de la mañana, una alerta informativa porque, mucho cuidado señor, señora, los románticos sobre todo esto, porque se está haciendo en San Luis un operativo contra los hoteles de dudosa procedencia o que están con estos colchones que son obviamente una mugre o hay también características de cuidado en estos hostales que no son pocos y además siempre se realizan de cara al día de San Valentín, chicos. Es un tema moral, es un tema de salud pública, salud pública. Vamos a ver qué es lo que se ha encontrado en este operativo en San Luis. Carlos Medina. Exacto. ¿En qué hostal están ahora, Carlos? Julio, Mari. Está preocupada la gente de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Julio. Así es. En realidad, llamado para todos los televidentes, ¿no? Que si en realidad les va a costar poco poder ir a un hotel, pues presten mucha atención. Porque, a ver, hemos llegado ahora hasta el distrito de San Luis. Estamos en la cuadra 27 de la avenida Nicolás Arriola. Acaba de llegar a ese instante, nada más, personal de fiscalización y control a este hotel. De acuerdo a lo que nos han manifestado, pues este hotel estaría infringiendo algunas disposiciones de la municipalidad. Apreciamos nada más, compañeros, de aquí en los exteriores el segundo nivel. Es donde está el área de recepción. Miren, esta luna prácticamente está quebrada. Un peligro, en realidad, para tanto el personal de trabajo que está ahí detrás de este vidrio, como para los transeúntes que pasan por esta avenida tan importante. En el segundo, en el tercer nivel también se lo... Vidrios rotos, colchones en mal estado, obviamente una cadena de cosas que hace pensar a las autoridades que no es posible de que ahí se estén alquilando habitaciones y, sobre todo, en un día como el de hoy. Vamos a volver con Carlos Medina, que este operativo recién arranca, ojo con esto, y prometen ir de San Luis a otros distritos también. De momento regresamos aquí al piso de la edición maternal. René tiene más. Y acá pelamos al adagio. Lo barato sale caro. Mucho cuidado con que hotel o que hostal uno escoge.